Un canario, un hijo del sol con ganas de volver a casa Y viene a contar algo así Tengo un puerto vacío en la palma de mis manos Tengo dedos de mar y un secreto guardado Una yunta oxidada que no surca el asfalto Una carta de amor escondida en un balcón Una vieja canción de un canario encerrado Un acento capaz de vivir olvidado Un camino por completar Con arena de más allá Un abrazo lejano y mi voz quebrada Me fui mirando el sol de ocultas sombras alrededor Fabrico cuentos para dormir pensando en casa Miren los pies debajo por correr Para ser mi tierra vas a devolver Ojos bien abiertos para ver la luz El faro que indica donde quiero estar Donde me enseñaron a querer volar Y a querer sembrar de nuevo una raíz Bienvenido hijo del sol Cantar, cantarme al aire, levantar la voz Para no morir entre cemento y fiel Un camino por completar Un camino por completar Con arena de más allá Un abrazo lejano y mi voz Me fui mirando el sol de ocultas sombras alrededor Fabrico cuentos para dormir pensando en casa Volver a casa Un abrazo lejano y mi voz